Un hombre fue detenido luego de que chocó aparentemente de forma intencional contra el auto de una pareja en la carretera nacional y después le causó daños a golpes al ser perseguido por los afectados. El hecho se registró el sábado a las 7.30 de la tarde, según reportes de los agentes viales de Santiago que detuvieron al sospechoso. Los afectados explicaron que en el kilómetro 268 de la carretera nacional, a la altura del Uro, el conductor los chocó de forma lateral con su auto BMW 530i, después de aparentemente hostigarlos con las luces altas para que se quitaran del camino. Por la colisión, el auto Ibiza quedó con daños en el lado izquierdo, y debido a que Alberto huyó, la pareja lo siguió mientras reportaba el hecho a las autoridades. Al llegar a la entrada del fraccionamiento a las misiones, el responsable identificado como Alberto T., de 55 años, pateó la carrocería del auto Ibiza de la pareja y le quebró el parabrisas de un puñetazo, por lo que fue detenido. Las autoridades no revelaron si el sospechoso, quien tiene su domicilio en la zona sur de Monterrey, estaba alcoholizado o intoxicado.